Por ejemplo, disfrutar de buena manera un libro, Camichuler. Qué mejor, qué mejor que poder ver justamente de mejor manera no sólo lo que nos escribe acá el autor de este libro, sino que también los recortes de los diarios de la época para contarnos todo acerca de la población Perú de la comuna de Penco. Hoy nos acompaña el profesor Julio Zambrano, a quien le damos la bienvenida, autor además de este libro. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan. Espero que tengan un muy lindo día y saludar especialmente a los habitantes de la comuna Penco y en forma súper especial a los habitantes de la población Perú. Sí, sabemos que cada comuna tiene su historia, cada sector también tiene su origen, su comienzo. Y es interesante cómo muchas veces coincide que varios sectores que son históricos parten de una manera, no siempre terminan de la misma. Pero en este caso, usted decide contar la historia de la población Perú de Penco. ¿Por qué decide escribirle un libro? Mira, es un poquito largo, vamos a tratar de resumir un poco. El año 1967 se realizó en Penco un campeonato, se bateó un récord mundial jugando baby football. Por lo tanto, en el año 2017 se cumplieron 50 años de esa hazaña. Intenté, como todos los que habían jugado eran amigos de nuestros tiempos jóvenes, de crear algo, de escribir algo sobre ellos. Bueno, lo intenté y escribí 10 páginas, no me dio para más. Entonces ahí me acordé de mi papá que me dijo que alguna vez la población Perú había sido tomada. Entonces ahí empecé a averiguar y ahí está el fruto de esa famosa toma que muy poco la conocen, especialmente en Penco, en mi población también muy pocas personas la recuerdan porque ya los primeros habitantes de la población ya no están. Sí, esto es del año 1955 aproximadamente. Ahora, Julio, esto es bien interesante porque también nos hace hacer este paralelo en la historia y comparar muchas veces las situaciones que incluso se viven al día de hoy. Hoy todavía ocurre mucho que hay familias que están esperando por largo tiempo la entrega de viviendas que son proyectos sociales, soluciones habitacionales del Estado. Hoy día lo hemos visto en San Pedro de la Paz, por ejemplo, hace algunos meses atrás nada más comentábamos que se estaban tomando justamente un complejo de departamentos que estaban a la espera de ser entregados a sus dueños que también habían estado esperando por años. Entiendo que en el caso de la población Perú también hubo un proceso similar de espera de entrega de esas viviendas que no se concretaban nunca y corrían el riesgo esas casas de ser tomadas, ¿no? Correctamente. Bueno, no vamos a hablar de burocracia en esta oportunidad pero son situaciones que se ven repitiendo a través del tiempo. En el caso específico de nuestra población, la población fue terminada, ¿no es cierto? Pero lamentablemente faltaba lo mismo siempre, que la electricidad estaba fallando que el espacio de ocio que en ese tiempo llamaban los vecinos que era el jardín y el patio, no estaban bien terminados. Y surgió la siguiente situación de que cierto día los vecinos escucharon que los mineros del Irquén que vivían en Penco se querían tomar estas casas. Situación que puso en alerta a nuestros vecinos, se organizaron, ¿no es cierto? Cuidaron un poco la población, pero no pasó nada. Una segunda oportunidad, sí le dijeron que iban a ir los mineros a tomarse las casas y ellos, o sea, lograron entender que esta vez sí iba a ser verdad y se acordaron un día miércoles, hicieron una reunión y acordaron que el día domingo a las dos y media de la tarde se iban a tomar las casas. Pero como la premura del tiempo y la desesperación de los vecinos los hizo de que el día asado, el día antes, ¿no es cierto? A las dos y media de la tarde se tomaron dichas casas. Situación que generó, ¿no es cierto?, un poco de expectativa entre la gente de la población o ex-habitantes que ese día después que se tomaba la población, ¿no es cierto?, pero por ello se organizaron de tal manera de que la orden era ir a tomarse la población con una persona, un acompañante, más un catre y sin hacer ningún destrozo. Lógicamente la población estaba tapeada por todos los cuatro costados, ¿no es cierto?, sacaron algunas tabletas y ingresaron. Posteriormente a eso de las seis de la tarde llegó que era el minero, ¿no es cierto?, con las autoridades, a conversar un poco. Los vecinos desistieron de abandonar el local, las casas, y como a las ocho de la noche llegaron los militares de Concepción. Ellos procedieron a desalojar las casas, les sacaron sus cartas, se los tiraron de la calle, en un sitio vacuo que había, incluso la gran parte la fueron a botar prácticamente a la playa de Penco, lo que significó de que muchas personas tuvieran que pasar toda la noche en vela, cuidando sus cosas, ¿no es cierto?, y esperar hasta que después de dos o tres días la autoridad lo aceptara y mediante la visita de un ministro de salud a nuestra población, el día 11, ahí entregaron la gente por las casas de habitación a cada persona que quería vivir ahí o estaba designada para vivir ahí. Claro, o sea, finalmente entonces esta presión que genera la toma de las viviendas por parte de quienes iban a ser los dueños eventualmente, de todas maneras, ¿no? Terminan entregándole las viviendas. La mayor parte de las personas eran trabajadores, oberos y empleados de Fanalosa, más de alguna otra del servicio social que en ese momento entregaba casas también, y otros particulares que estaban aspirando a la compra de esas casas que su valor en ese tiempo era 50 mil pesos, y que era mucho dinero también para los trabajadores para poder comprar su casa en forma contada, digamos, y bueno, ahí se organizó un comité y se empezó a conversar con la autoridad, a luchar un poco y llegar a un pleno acuerdo de que se iban a entregar las casas y se les iban a cobrar en forma mensual. Y eso es importante también recordar que esto de las crisis habitacionales histórico en nuestro país no es de ahora, no obedece a nada puntual, es parte de lo que ha sido nuestro proceso de crecimiento como país. Ahora también es interesante el concepto que está dentro de este libro, que básicamente es la vida de barrio, y la realidad de esa época. En la época hablan de las familias con mayor cantidad de hijos, el promedio de hijos, 14. 14. Wow. 14 hijos, la familia que tenía más, pero el promedio no baja de los 11. Claro. Y además también están los nombres por calles. Exactamente. El número de casa y quienes vivían ahí, qué lindo recuerdo. Eso me significó, ¿no es cierto?, irme a la Biblioteca Nacional de Santiago, estar varios días ahí buscando todos los datos, gracias a Dios encontré, ¿no es cierto?, los primeros habitantes de la población con sus hijos, las personas que estaban postulando en esas casas. Y lo que tú decías referente a la vida de barrio, claro, los barrios son quizás un poco diferentes al día de hoy, donde todos nos conocíamos, donde todos jugamos. Como anécdota, yo siempre cuento de que cuando uno era niño y los papás trabajaban, ¿no es cierto?, la mamá tenía que salir a hacer un trámite, nos dejaban encargados en una casa al lado, al vecino. Pero nosotros estábamos todo el día jugando, en Almerio, en un callejón que se llamaba, entonces, donde quedábamos encargados, salían a mirar, ah, estaban ahí, ah, ya se continuaban con su vida. En cambio, ahora no, porque ahora existe la preocupación, no sé, y el peligro de dejar a un niño solo. Es totalmente distinto esa realidad al día de hoy, Julio. Ahora, yo sigo sorprendida de que la misma problemática del año 1950 se replique al día de hoy, en 2024. O sea, por no cumplir con la normativa, porque ahora faltó un juego en la plaza, no cumpliste con el área verde, y retrasamos la entrega de las viviendas, que la gente las ve y dice, pero si están listas, mi casa está lista, ¿por qué no me la entregan? Se la van a tomar. Y es lo que lamentablemente ha ocurrido. Ahora, Julio, preguntarle, porque hay un dato por ahí, yo no sé si será real o no, ¿es esta la primera toma de viviendas que se dio en nuestro país? Mira, un vecino, del primer vecino, cierto día me comentó de que era la primera toma de casa en Chile, y me dijo, mira, si tú averiguas bien, y vas a Cuba, vas a descubrir que la primera toma de casa en Sudamérica. ¿En Sudamérica? Entonces a mí me llamó la atención, y empecé a buscar, claro, encontré en el diario de la patria de esos tiempos, ahí está catalogado que era la primera toma de casa en Chile. Pero referente a América no pude saber. Pero de todas maneras, es un hito dentro de la historia en nuestro país que la primera toma de viviendas haya ocurrido en la población Perú de Penco. Y se confunde mucho con una toma que hubo en una ciudad de Santiago, pero esa es la primera toma de un terreno. De terreno. De terreno. Esta es la primera toma de casa. Y producto de julio, no podemos no pasar por la burocracia, yo creo que, claro, intentamos no pasar por ahí en esta conversación, pero claro, o sea, aquí hubo un tema burocrático, netamente burocrático, con respecto a la demora de la entrega de viviendas sociales. Es que la autoridad no piensa en las personas que están asignadas, en este caso, en una familia común y corriente. La desesperación por tener su casa, porque en ese tiempo, ¿no es cierto?, recién se estaban abriendo las industrias, que estaban llegando todas las familias campesinas, se estaban emigrando a la ciudad, entonces se necesitaban donde vivir. Entonces, si existía la oportunidad de tener una casa, lógicamente, todos aspirábamos que nos entreguen pronto la casa, porque es una gran necesidad y es una tremenda alegría tener un hogar. Y con el promedio de 11, 12 hijos por familia, ¿era urgente tener algún espacio? Yo, así como en broma, te iba a preguntar a ella si estaba dispuesta a tener 15 hijos, como aparece ahí, la familia Melo, por ejemplo. ¿No es cierto? No, y aparte que no alcanza tampoco, mire, la verdad que el tiempo, el reloj biológico, si empiezo ahora, tampoco me daría, para los 15 me alcanzo. Y los espacios, que estamos hablando de casas que permiten, igual, casi nada, vamos apretados, pero hoy día prácticamente, con suerte, cada vez uno en una casa, un departamento de los que están vendiendo. Pero sí, me quiero quedar con esa vida de barrio, que usted publica acá, eso que de alguna manera, algunos barrios están recuperando, han venido a vernos a nosotros acá, retomar la fiesta de la primavera, las actividades con los vecinos en el pasaje, mucho deporte, mucho fútbol, mucho carnaval también, la fiesta de la primavera, qué lindos recuerdos también, y que esperemos se vayan retomando en los barrios. Referente a eso, con un grupo de, ellos son jóvenes, ellos son jóvenes, nos hemos estado reuniendo, porque nuestra población cumple 70 años, el próximo 11 de enero, 2025. Y hemos ido pensando, ¿no es cierto?, que queremos volver a tener la población como fue en ese momento, es decir, ¿no es cierto?, nuestra población, por ahí aparece, se realizaba la procesión de la víctima del cambio en el panco, pasaba por dentro de nuestra población, había un fútbol soltero contra casado, claro, había una prueba atlética en esos tiempos, que me ha llamado mucho la atención, referente a la República del Perú, partía aquí, partía, ¿no es cierto?, la Plaza Perú, y llegaba a la población Perú, entonces, alguna relación hay con Perú, si ustedes saben, o se recuerdan, en Penco se hundió un barco peruano también, llamado Perú, entonces, estamos un poquito relacionados con Perú, y queremos revivir todo eso, en tiempo de ahora de Semana Santa, en Penco se, prácticamente, era una procesión de la gente que iba al cerro, a buscar cualquier clase de fruta, y eso nosotros nos recordamos mucho, porque a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, andábamos golpeando la puerta, ya, por levantarse, y no íbamos al cerro, y hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no es cierto?, las actividades que se realizaban, y también pretendemos, ¿no es cierto?, y tenemos opciones ya, de algunos conjuntos de Santiago, que se nos han ofrecido, para tratar de hacer un show, ese día, pero la idea de nosotros, es que, designar un día de enero, y realizar una tarde cultural, todos los años, ir realizando una tarde cultural, que bonito, que bonito poder recuperar, todas esas tradiciones, ahora, hay una tradición, que nos gustó mucho, cipo, y que nadie sabe, cómo surgió, y que tiene que ver, con los pololeos, ¿cómo es eso, que le andaban correteando, los posibles pololos, los prospectos de pololos, a las chiquillas del barrio? Mira, nuestra población, se compone de una manzana, completa, al medio de un callejón, entonces, nos juntábamos todos, al medio, ¿no es cierto?, a jugar, y en esos tiempos, nosotros los varones, cuidábamos a nuestras, damas de ahí, y nos molestaba, de que viniera gente de afuera, a conquistar a las niñas, que supuestamente, eran nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra futura polola, claro, ustedes veían ahí, no, ellas tienen que pololear con nosotros, con los de aquí mismo, pero estuvieron fallando, en la misión, supe, claro, se han ocurrido varios años, y al final de cuentas, creo que uno o dos, lograron matrimoniarse entre ellos, hubieron pololeos, pero nunca más allá, o sea, nuestro trabajo, nuestro empeño, en cuidarnos, casi fue en vano, oye, y claro, en la vida de barrio, pocos nos llaman, por nuestros nombres de pila, siempre aparece el sobrenombre, y aquí están algunos, los coipo, el nano, el tarro, el pelo, el colorado, el mayo, el manolo, zamba, el mono, la tal, y el pelé, nos falta el pelé, nos falta el pelé, el chundo, el lolo, el rafa, el jando, el periche, el guagua, el tota, el goyo, y así sigue, el guasi, el cochepe, pero me quiero quedar con uno en particular, que le decían el terremoto, y como tiene que haberse portado el terremoto, no, que sabes tú, de que José, se llama José Ortiz, se llama todavía, que vive todavía, un coronel, me parece que está viviendo, él era muy aficionado al deporte, jugar fútbol, y tenía un hermano mayor, Carlos, que siempre lo llevaba a la playa, como estábamos a dos cuadras en la playa, no se estaba ahí a jugar, y dice que un día estaban jugándolo más bien, y este niño quería ser arquero, y fue arquero al final, entonces ensayaba harto, se llevaba para allá, para acá, y el hermano, de repente, vino el terremoto al 60, lo pilló ahí, y de ahí surgió que le puso terremoto, todo eso como el terremoto, le dijo, y ahí quedó como terremoto, ahí quedó como terremoto, oiga Julio, decíamos al principio que usted es profesor, profesor de educación general básica, al día de hoy ya, jubilado, retirado de las canchas de la educación, esto es algo que ha surgido para usted, como un proyecto que quiere seguir desarrollando, estuvo acá en matina en nuestra casa, en una oportunidad anterior, para contarnos de su libro, sobre deportes Concepción, ahora sobre la población Perú de Penco, quiere seguir explorando, esto de la literatura, sí, me ha llamado mucho la atención, yo nunca imaginé de que alguna vez, y a escribir un libro, ni siquiera lo había pensado, como yo les comenté, no es cierto, por ese grupo que matió el récord de fútbol, Baby Fútbol, ahí surgió la idea, y me di cuenta que, quizás, podría tener un poquito de habilidad para hacerlo, estoy preparando otro libro, que también está referido a Deportes Concepción, la participación en la Copa Libertadores de América, pero tengo en vista un proyecto, que quizás algún día lo concrete, que es relatar la educación, referente a educación, especialmente educación rural, porque yo estuve muchos años en educación rural, entonces, entrar a, no quizás a discutir, a pelear con lo que se piensa, en la autoridad, o en el ministerio, referente a la educación rural, porque es totalmente diferente. Es verdad. Oye, y aquí también hay recuerdos de los juegos, que se hacían en esa época, claro, por sector o por región, van cambiando los nombres, pero ahí uno, lo va recordando, la gallinita ciega, lulaula, el tacataca, el pillarse, los zancos, girar la botella, los países, yo, yo, gallinita ciega, el columpo, el rocordech, el laontes, el ciclo, patines, jugar a la rueda, voltereta, trompo, la del 10, esa no me la sé, ¿qué juego era ese, la del 10? Ese era un juego que jugaban generalmente las damas con una pelota que golpeaban contra la pared, entonces, lo que yo me acuerdo, por ejemplo, la del 10, 10 botes en la pared, con la mano abierta, después era así, después iban cambiando, diferentes punturas a la mano. Podríamos sacar ideas entonces también para volver a la vida del barrio, pero también con los juegos, que importante que es jugar. Julio, como siempre, muchas gracias por haber venido, cuéntenos, ¿cómo podemos hacerlo para acceder a comprar este libro si lo quisiéramos regalar, o tenerlo para nosotros? Bueno, lamentablemente, las personas que nos dedicamos a la cultura en forma personal, que no tenemos mucho apoyo, no nos queda otra que recorrernos, ¿cierto?, y citar nuestros teléfonos para que puedan adquirirlo, ojalá. Mi teléfono es el 972-42-4201, 972-42-4201. 972-42-4201, facilito, ahí lo dijimos varias veces para que usted también lo anote por ahí, reviva esta conversación, no se preocupe, que queda en canal9.cl, también en nuestras redes sociales, y así se pueden contactar directamente con Julio, para poder acceder a este libro, gracias como siempre, y éxito, vamos a esperarlo con el próximo. Muchas gracias a ustedes, no solamente por atenderme a mí, sino por el espacio que le dan a la cultura, de las personas que generalmente somos vecinos, que nos dedicamos a esto, muchas gracias. Un abrazo para Peinco. Y me trajo muchos recuerdos, cabrito de bronce. Ay, pero ese era peligroso, encuentro yo. ¿Hiciste rumrón con él? Y se me reó el pelo. ¿Y se me reó el pelo? Qué buenos recuerdos nos trae este libro, por supuesto, gracias por estar acá, y un abrazo a toda la comuna de Peinco, y también a nuestros amigos de Chihuayante, Hualqui, y algunas partes de concepto.